Por fin es hoy, se viene un unboxing titánico, se viene un monstruo de unboxing. Vamos a ver si puedo. A por él voy. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Tío, esto es gigante. No sé si voy a poder con él. Pesa 28 kilos. Venga, vamos con el unboxing. Pero bueno, no había ordenado yo para hacer el unboxing. Es que he estado envolviendo paquetes para mandarlos a sus dueños. Bueno, ahora sí que sí. Bienvenidos a una... Con estos guantes no mola, ¿eh? Bienvenidos una vez más a Anexo 3D. Soy Adrián Morales y aquí hacemos de todo. Bueno, hoy tenemos este unboxing. Voy a subirlo a la mesa. Pesa un cojón y no sé si voy a poder hacerlo solo. Lo malo es que hoy en el taller estoy solo. Voy a intentarlo. ¿Pesa 28 kilos? Bueno, yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Espérate, voy a ponerme estos guantes y que sea lo que Dios quiera. ¿Y si no puedo subirlo? Pues tendré que hacer el unboxing mañana. ¿Qué viene, mi hermana? Voy a quitarle un kilo de peso. Que viene... Oye, pues mira. Un poquito de resina. Que no viene nada mal. Madre mía. ¿Por dónde lo cojo? Bueno, para eso estoy en el gimnasio. ¡Vámonos! Todavía estoy joven. ¡Uy, wow! Pero esto tan grande... ¡No se me va a ver! Me he puesto los guantes de unboxing, pero antes, antes de nada, dar las gracias a Elego por mandarme esta... Esta mi pedazo de impresora, este monstruo y ser tan generosos con mi canal. Lo cual, yo voy a enseñar a un montón de gente las cosas que vamos a poder hacer con este monstruo que jamás he tenido yo algo así de grande. Y estoy súper ilusionado y emocionado con este unboxing. Así que, muchísimas gracias a Elego por mandarme esta pedazo de impresora. Y ya veréis la de fricadas que vamos a hacer. Ahora sí, ¡dentro vídeo! Y estoy motivado, estoy muy motivado. ¡Vámonos, vámonos! ¡Que empiece el unboxing! ¡Dentro vídeo! Bueno, la verdad que no tengo ni idea cómo viene colocado la impresora. Así que, lo vamos a averiguar. Estoy súper motivado. Estoy súper emocionado de este monstruo que ha llegado al taller. ¡Vamos! Bueno, veamos cómo viene colocado esto. Madre mía, si es que esto es enorme. ¿Dónde lo voy a colocar? ¡Madre del amor hermoso! Bueno, lo primero que veo es que viene súper bien empaquetado. Madre mía, vamos a ver cómo lo saco de aquí. Lo primero que me encuentro son unas instrucciones. Estoy que no me lo creo, parezco un niño. Un niño en Reyes Magos. Bueno, vienen aquí las instrucciones y la hoja de Leveling. No tirar ninguna de estas dos cosas. A ver cómo saco este bicho. No sé cómo sacarlo. Creo que lo voy a poner así de pie. Y voy a ir sacándola así con mucho cariñito, como si quisiera sacarla a bailar. Vamos a ver si puedo hacer eso. Voy a volver a cerrar esto, ¿eh? Porque así, así hacia arriba no voy a poder. ¡Oh! Si es que pesa, pesa muchísimo. Bueno, esto va a secarse así, va a salir del armario. Va, madre mía, si es que esto es demasiado grande. Mirad, para que lo veáis cómo viene empaquetado, ¿vale? ¿Lo veis? Si es que esto es enorme. Si es que esto es enorme. Esto es, esto es, esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Esto es un sentimiento muy bonito. Me emociono. Me emociono. Bueno, voy a, voy a, voy a quitarle. Hostia, es que, vamos a ver si puedo. Vamos a ir quitándole cacharras. Vamos a ir quitándole cacharras. Protección por aquí. Otra protección por acá. A ver, otro cacharro. Y ahora, ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo, no sé cómo sacarlo. Hostia, es que pesa, ¿eh? Es que esto, esto pesa un montón. Es que eso es una maravilla. Es que esto va a imprimir el mundo. Esto va a imprimir el mundo. En Sevilla, se celebra la Semana Santa y se sacan los pasos. Y cuando sale de la iglesia, van muy despacito, ¿vale? La gente va debajo de esa estructura y va saliendo poco a poco. Pues esto es igual. ¡Vámonos! Y, madre mía. La voy a levantar. A ver, ¿cómo vienen por aquí? ¿Podré con ella? ¡Ah, sí! Creo que sí. Creo que sí. ¡Bien! ¡Vámonos! Vienen unos cables. Si me veis por aquí en medio, vienen unos cables. ¡Ea! Vamos a quitar esto. Unos intermedios. Voy a deshojar el local. Voy a quitar todo esto. No, es que no quepo. Es que no quepo. No quepo. ¡Afuera! Vamos a quitarle el envoltorio. Es que, vale, diría. Oye, rompelo. Pero es que no quiero romperlo. Viene con un nudito debajo, tú te crees. ¿Lo ves? Con estas cosas vais a aprender. ¿Pero por qué le hacéis un nudito aquí abajo, señores de Lego? Ponerle el nudito arriba, ¿eh? La próxima vez. No, porque a lo mejor ya sé por qué está pensado así. Claro. Porque si le ponen un nudito arriba, tampoco podrían sacarlo. Es como... Un poco de todo. Difícil de pensar. Pero bueno. Vamos a levantarle esto. Madre mía. Esto va a ser más difícil que la primera vez que quité un sujetador. Que no lo conseguí. Me tuvieron que ayudar. Bueno, bueno, bueno. Esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Vamos a quitarle más protección. Espérate, ¿eh? Esto se... Esto se saca hacia arriba. Dios mío, Dios mío. Qué pedazo de carcasa. Vamos a echar esto un poquito para el lado. Esto viene bien, bien, bien protegido. Vamos. Pero vamos, vamos, vamos. A ver, aquí dentro viene algo. Vale. Veamos qué es lo que trae aquí dentro. Nada. Protector. Y aquí viene una cosa, una cajita que pone Tolkien. Y vienen, pues, todas las herramientas. Todos los cacharros. El transformador. La espatulita típica para quitar la resina. Para despegarla de... Uf, qué bien afiladita. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Mira, lleva un filtro. Un filtro de carbón. Que si habéis visto mi canal, yo tengo aquí un vídeo. Por aquí, os lo voy a poner. Donde os enseño el funcionamiento de estos cacharros. Un filtro de carbón activo. Muy bueno. Un memory pen. Filtros para la resina. Un par de mascarillas. Y los guantes. Esto vamos a dejarlo fuera porque seguro, seguro que lo necesitamos. Bueno, sigamos. Vamos a quitarle... En la envoltoria esto. Madre mía, esto es gigante. Es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Vale. Por aquí atrás, tiene pinta de para poder instalarle un sistema de aire. Para poder lo que es aspirar todo en los gases que sacan la impresora 3D. Buah, madre mía. Es que veis el volumen de esto. Bueno, en esta cajita viene lo que es el enchufe europeo. Lo tiene más historia. Que va con su transformador. Vamos al siguiente cacharro. A ver. A ver qué trae aquí. Otra cajita. Bueno. Bueno. ¿Qué es esto? Esto es para dosificar, creo. La resina, ¿no? El tanque de resina. Bueno, en estos momentos no sé cómo funciona, pero... Vamos a aprender. Pero esto tiene pinta de ser una bomba para la resina. Esto tiene que gastar resina, ¿eh? Esto tiene que gastar resina. Qué gusto. Es que voy a hacer impresiones gigantes. Siguiente. Aquí viene más... Uy, uy, uy. Más cacharros. Dos asas. De lujo. Porque luego siempre levantar estos cacharros es como muy engorroso. Bueno, pues por fin, dos asitas. Bien pensado, por el ego. Y vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ver qué es lo que trae. Vale, te digo, no tengo ni idea de lo que es. Vamos a ver. Esto tiene pinta... Eléctrico. Voy a hablar sin saber. Pero esto tiene pinta de meterse en los tubos y calentar un poco la resina. Me da la impresión de que es para calentar un poco la resina. Ya sabéis que la resina necesita estar a una temperatura constante. Y si está muy baja, no imprime bien. Y si está muy alta, tampoco. Así que imagino que esto va a que se mantenga la temperatura constante. En verano no hay mucho problema. Pero sobre todo es cuando la resina se enfría. Que se pone como menos licuada. Más espesa. Y no es óptima para imprimir. Genial. No tenía ni idea que llevaba esto. Vamos a ver. Atención. Atención a la pedazo de cama de impresión. Es que es una locura. Es que es una locura. Es que es enorme. Me voy a quitar el pegamentito. Pero es que... Mirad. Mirad. Esperad. Mirad. Mirad. Esta es la cama de la Lego Saturn. Mirad la comparación. Es... Es... No hay... Vamos. Son uno, dos y pico. No hay comparación. Pero es que mirad. De la Lego Mar. La Lego Mar. Parece juguete. No pesa. Me da hasta vergüenza. Eh, pero tengo que decir que la Lego Mar me imprime perfecto. Le tengo muchísimo cariño. Pero esto es un monstruo. Es que estoy deseando... Estoy deseando empezar a imprimir. Bueno. Sigamos con el unboxing. Vamos a quitarle las últimas. Más protecciones que, madre mía. Esto viene bien, bien, bien protegido. Buah, madre mía. Es que la... El tanque de resina, ¿cuántos litros le caben? Tengo que leerme las instrucciones porque esto es una brutalidad. Madre mía, es que puedes imprimir cosas enormes. Es que voy a imprimir un... Vamos, en cuanto pueda imprimo un casco. Mirad, mirad, mirad... Mirad el tanque. El tanque es una brutalidad. Es una pasada, tío. Es que... Gracias el ego, de verdad. Por hacerme otra vez ser un niño. Emocionarme abriendo paquetes. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, voy a leerme un momentito las instrucciones para ver cómo colocar el resto de cosas que vienen. Dadme un segundo. Vale, sin meterme mucho en explicaciones, básicamente esto es una bomba que va a ir conectado al bote de resina, ¿vale? Y va a aportar resina. Si os fijáis aquí, aquí tiene un puerto USB, en este lado de aquí. Y se conecta con el puerto USB de aquí. Vea, va perfecto. Luego, si antes os habéis percatado, lo que es la carcasa tiene un agujerito, ¿vale? Pues eso es para que salgan los tubitos por aquí. La parte trasera de la bomba tiene un conector, ¿vale? Este conector lo conectaremos aquí. Y ahora sí, lo colocamos. Una vez que lo hemos colocado, pues ya podríamos enchufarle la manguera, que tiene dos conexiones. Una pequeñita para la pequeñita y una grande para la grande. Los metemos bien hasta el fondo y esto iría enroscado a un bote de resina. Y esto no tiene más chicha. Mira, esto tengo que haber igual para que le eches esto. Ah, es el sensor, vale. Esto es el sensor que indica por dónde va el nivel de la resina, para que nunca te quede sin resina. Porque a lo mejor aquí, lo que imprimes, pues dado el volumen de impresión que tiene, pues posiblemente te quedase sin resina a los 20 minutos. No lo sé, tengo que verlo. Luego, una diferencia que tiene con los otros filtros de Lego, es que este va también alimentado por la impresora, lo cual es genial. Y no te preocupas más, ¿vale? Va conectado aquí a este puerto USB. Y listo. Y te despreocupas. Lo cual me parece genial, de verdad, porque nosotros se me olvidan. Para que no nos vamos a engañar. Se me olvida cargar los otros muchas veces. Y al final no los pongo. Esto funciona con un filtro de carbono activo que filtra el aire, lo cual elimina muchísimo de los olores que causa la impresión 3D. Bueno, le vamos a colocar la carcasa, pero antes voy a colocarle las asas. Vamos a alejarlo un poquito. Ahora voy a colocarle las agarraderas, que no van a facilitar la vida. Así que, vamos a colocarlas. Lleva dos tornillos, una arriba y una abajo. Si no, no agarraría ni un carajo. Vaya sistema malo. Vaya sistema, no dejes de seguirme. Por cierto, si te gusta lo que hago, sígueme, dale al like, suscríbete. Y no te pierdas las cosas que vamos a imprimir aquí. Y bueno, con estas agarraderas realmente facilita mucho el levantarlo. Hablemos un poquito de la impresora. Acércate. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre las especificaciones de esta pedazo de impresora. La Lego Júpiter SE. Con un volumen de construcción total de 48 cm x 37 cm x 65 cm. Esto lo convierte en una monstruosidad de impresora. Con 19,5 kilogramos. O sea, hay que estar fuerte para ponerla encima de la mesa. Gracias al volumen de construcción de su placa para imprimir 27 cm x 15 cm x 30 cm. Puedes imprimir fácilmente grandes obras de arte. Vamos, increíbles fricadas vamos a hacer y podemos imprimir cosplay a saco. La impresora de resina es perfecta para el uso profesional o comercial. Tiene una construcción muy estable. La línea de doble eje Z con una precisión de 0,2 milímetros puede lograr un movimiento estable y de preciso en el eje Z. Luego, la Júpiter SE utiliza una pantalla de LCD monocromática de 12,8 pulgadas a 6K con una resolución en XIS de 51 micrón. La impresora de resina puede capturar con precisión cada pequeño detalle, esquina, borde, afilados, es la hostia. La verdad que la recomiendo mogollón. Tengo, vamos, estoy deseando ponerla a tope. La Júpiter SE combina una fuente de luz de C o B con una lente refractaria. Esto no solo reduce la dispersión de la luz, sino que también hace que la distribución de la luz sea más uniforme. Lo cual nos va a dar unos resultados más guapos, más suaves, más nítidos y las dimensiones más precisas. Lo cual, bueno, lo que imprimimos nos viene genial. Es lo que buscamos siempre. Y luego, para facilitar al máximo el manejo de la resina, la impresora de resina está equipada con un mecanismo súper guapo que mete resina, la bombea y luego una vez que finalizas, pues es que la saca y la recoge. Gracias a este dispositivo automatizado, la impresora recibe la resina continuamente. La resina restante, como he dicho, se bombea el resto y la vuelve a guardar dentro de lo que es el recipiente. Es una pasada, para reciclar es lo mejor. De esta manera, por un lado se ahorra tiempo de limpieza y por otro también ahorramos dinero, no perdemos nada de resina por ahí. Luego también tiene un sistema de disipación del calor muy, muy, muy bueno. Con potentes ventiladores en la parte trasera de lo que es la impresora y unos tubos de corre especiales conductores de calor a ambos lados de la fuente de luz del C o B. La plataforma de construcción, no lo he comentado, pero está grabada con láser y nivelación automática. Es que es la leche, la superficie está grabada con láser, con una placa de construcción que garantiza la perfecta adhesión y una fácil retirada de los modelos impresos. Hay que tener un poco de cuidado porque son un poco delicadas. Y el panel de construcción se nivela automáticamente y se puede instalar y quitar fácilmente con un mango giratorio. Si tenéis las antiguas veréis que es un coñazo con esta manivela, pues lo haremos muchísimo más rápido. Eh, no le he hecho a ti tan mal, eh, parezco estos que enseñan algo en la tele. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Eh, os he enseñado este pedazo de impresora gigante en el que vamos a hacer un montón de fricadas. Y no lo he comentado, pero estoy ahí dándole vueltas a la cabeza y los que me seguís desde el principio sabéis que yo empecé con el cosplay. Y con esto quiero implementar el cosplay, quiero hacer un montón de cosas grandes en impresión 3D de resina que se vienen para el canal. Así que, si te gusta ese contenido, déjamelo en los comentarios. Si no te gusta, déjamelo en los comentarios. La cuestión es que suscríbete, dale like, dale a la campanita. Dime qué piensa de todo este tipo de cosas. Si te gusta la impresión 3D de resina, si no te gusta, si prefieres la de filamento. En mi opinión, esto va a traer cosas muy buenas al canal. Vamos a hacer un montón de cosas y no os perdáis los siguientes vídeos porque es que se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Gracias por todo y nada, como aquí siempre digo, que nada ni nadie os amargue el día, sed felices y que tengáis un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya veréis lo que se viene. De verdad que no lo perdáis, no lo perdáis porque es que va a ser tremendo. Quiero hacer cosas de cosplay. Ahí lo dejo, me piro, me voy a casa, que ya suena. Adiós. Me he enamorado, me enamorado, me enamoré.